Hola, soy Team Snake, también conocido como 220296 y estoy aquí junto con Sergio Socker para mostraros lo que es el Grepolis y aprender a jugar en un tutorial. Grepolis, para los que no lo sepan, es un juego online de los creadores de guerras tribales en el que básicamente se basa en la conquista y la ampliación de tu pueblo. Bueno, voy a empezar diciendo, bueno, esta es la ciudad principal, los edificios principales son el Senado, el cuartel, el almacén, la granja, también está la mina de plata, la cantera y el aserradero. Estos tres últimos son los que proporcionan recursos, los cuales los podemos encontrar en la barra superior por la derecha. El primero es la de madera, el segundo es piedra, el tercero es la moneda de plata, el cuarto es la capacidad que tiene el almacén de almacenamiento y el siguiente, el cual no sé si podréis ver, pero es el de la población, que tenemos disponible en este momento. Una de las cosas principales que hay que saber es dónde localizarnos, en el cual podemos encontrar un pequeño mapa en la parte superior izquierda, con el que simplemente haciendo un clic amplía considerablemente el mapa. Podéis observar que el estandarte naranja sois vosotros, el estandarte azul son la tribu en la que te encuentras, los jugadores de la tribu, los verdes son los pueblos controlados por la máquina y los rojos son los pueblos controlados por los jugadores normales, que no tienen ninguna relación contigo. Otra cosa que hay que aprender básicamente en este juego es aprender a atacar, ahora mismo voy a atacar a este pueblo, le dais ese icono, las unidades que queréis y simplemente atacar. Como podéis ver, como podéis ver, tardarán 5 minutos, el ataque se ha completado satisfactoriamente y como podéis ver, ahí ya tenéis más o menos lo que tardará en llegar, luego habrá otros 5 minutos de vuelta, con los que ya te traerán todos los recursos y tal. Para poder ver todos los recursos podéis darle a informes, está ahí, y aquí tenéis una gran lista de todos los informes en los cuales están las pérdidas que habéis tenido contra el pueblo, todos los recursos que habéis obtenido, cómo se encuentra el humor y la fuerza del pueblo. Otra cosa muy importante, el humor cuando llegue a menos de 50%, ese pueblo empezará a atacarte o por lo menos a defenderse. La fuerza es la cantidad de recursos que tiene el pueblo o la de unidades, depende. Como podéis ver, he atacado a una aldea. Y bueno, otra cosa es tener una alianza. Yo personalmente tengo la de Darksiders, la que se encuentra actualmente en el 12 de la lista de mar y 280 de la lista global. Podéis ver el perfil de mi alianza, bastante extenso, está bastante bien, muy original, varios miembros, todos sobre todo muy activos. Lo que se necesita para ser una buena hermandad, la verdad, si algún día creáis un Grepolis, no habría nada más interesante que añadiros en nuestra lista para la hermandad. Bueno, si estáis interesados en la creación de vuestra cuenta, poned Noreste. Noreste, sí. Bueno, y no sé qué más os puedo enseñar, el foro de la alianza, en el cual se encuentra toda la información que lleva al respecto a la alianza, con todas las páginas de ayuda, comercio, dudas, de todo, grandes extensiones de foros, en el cual se debatirán los aspectos destacados. También está la cuenta premium, pero en la cual no me voy a meter, ya que no tengo los conocimientos necesarios y es pagando. El foro es el foro de la página de Grepolis. Ayuda, si tienes algún problema técnico o algo, está bastante bien llevar a cabo el ranking, lo que antes me he metido, pero me voy a volver a meter. Le he dado ayuda. En el ranking. Y bueno, aquí podéis ver el estatus de mi jugador y el de la alianza. Timers Neck. Yo tengo 670 puntos, el juego es muy nuevo, se creó el 9 de marzo y bueno, hoy estamos a 26. Bueno, ahí se ponen los puntos del jugador, la alianza, los puntos de combate al jugador, puntos de combate al alianza. Y bueno, ya creo que ya he acabado con este vídeo explicativo de cómo jugar a Grepolis. Ah, bueno, y un último aspecto es destacar el nombre de tu ciudad, en el cual puedes modificar en cualquier momento. Yo, por ejemplo, tengo Ciudadela Espartana. Bueno, aquí acaba mi vídeo y quería hacer un saludo a todos aquellos que me conocen y me han apoyado. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias.